hola chicos y chicas como están espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas el día de hoy como vieron en el título del vídeo tenemos un haul de ropita de la tienda SHEIN este vídeo está siendo patrocinado por la tienda SHEIN ahora les cuento estos paquetitos aquí me llegaron ayer solamente una cosita ya me la probé o sea fue como que me llevó a abrir todo para confirmar que todas las cosas que había pedido estuvieran dentro de los paquetes entonces comencé a abrirla pero un vestido no me pude contener y me lo tuve que poner es el vestido que voy a mostrar al final de este vídeo y es el vestido de fin de año yo me había pedido un vestido en ZARA de lentejuelas bien bonito para fin de año pero me puse ayer este de aquí y la verdad es que voy a retornar ese de ZARA porque este de acá de SHEIN está mucho más bonito o sea arma mejor se ve se ve más o sea tiene este factor wow que a mí me encanta entonces eso se lo voy a mostrar al final y la primera prenda de este haul es tan 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 esta que ustedes me están viendo en estos momentos es la blusita de la colaboración de SHEIN con MADELA esta colaboración de aquí yo pedí varias cositas en esta colaboración que me han encantado esta de aquí yo me acuerdo que me la pedí la he pedido ya dos veces o sea estaba como que pide pide pero como que me lo cancelaban nunca me la enviaban yo abría todo buscaba la blusita y decía vamos a ver que ya está la blusita y nunca llegaba yo era como que no sabía realmente porque no me la enviaban este no sé si era que se agotaba o que el hecho es que por fin me llegó me encantan los hombros esto aquí cuando yo vi esta blusita por primera vez cuando vi o sea esto fue lo que más me gustó de toda la colaboración de MADELAINE con SHEIN fue como que pum mis ojos ahí ahí se fueron que bonita se veía y cada vez que veía un haul de alguien mostrando esta blusita o alguna foto en instagram de alguien usando esta blusita de aquí yo era que bonita se ve esa blusa la primera cosita novedosa que pedí es este gorrito aquí ahora si estás viviendo en un lugar donde el invierno es fuerte 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 te recomiendo este abriguito de aquí está bien calientito y me gusta porque tiene este pompito de acá ahorita así rosadito y es rosadito yo tenía ya uno un gorrito rosadito el año pasado y también el antaño pasado yo no sé qué tengo pero no me duran los gorritos se me pierden por ejemplo si voy a la universidad con un gorrito yo digo lo voy a cuidar este gorrito no se va a perder lo voy a tener conmigo yo no sé qué pasa pero siempre se terminan perdiendo mis gorritos entonces esto aquí realmente es un gorrito para reponer mi gorrito rosado del año pasado entonces y guantes quería robar estos guantes aquí para ver si eran calientitos estos aquí tienen por dentro si ven tienen como este peluchito si son bien calientitos ay yo les dije que solamente había usado una cosa me había probado una cosa pero aquí estoy mintiendo esto aquí lo usé anoche para irme al gimnasio y funcionan o sea esto de aquí si me mantienen las manos calientitas y lo que me gusta es que mis manos son flacas y estos guantes de aquí se amoldan a mis manos o sea no se ven así gigantes se ven como bien pegaditos al cuerpo pegaditos a la mano me gusta ok pedí estas pijamas les voy a poner por aquí las pijamas a ver cada vez que veo pijamas de animal print me acuerdo de Jessica Jung ustedes siguieron este reality show de las hermanas Jung de Jessica y Cristal yo estaba obsesionada con ese show es más me lo he visto ya tres veces y cada vez que me lo veo me encanta el episodio cuando Jessica habla de las pijamas así de animal print y yo soy como Jessica en ese sentido me encantan los accesorios de animal print especialmente las pijamas me encantan siempre tengo por lo menos una pijama de animal print pero aquí viene un problemita tuve un accidente con mi lavadora con la lavadora de lavandería no es realmente una lavadora de lavandería tuve un accidente y varias prendas que tenía se dañaron entonces no quiero recordar eso quiero ok cuando se dañaron entré ya mi pijama madre animal print entonces pedí esta de aquí o sea como para tener una pijama de animal print oigan estas de aquí las pedí en talla M que bueno que las pedí en talla M me encanta porque me queda como que aguadito de cintura y duermo tan rico con estas de aquí ok acabo de darme cuenta que esta era la segunda cosa que también no tercera cosa que ya la había probado y yo diciendo ay no solamente probé el vestido de ahí lo demás no lo probé no mentí esto lo me lo puse anoche y es riquísimo ok si se los ultra recomiendo miren esta es la siguiente prenda también es una pijama la pedí en talla M ok esto de aquí es este terciopelo uy esto de aquí está calientito esto de aquí es perfecto para invierno si vives en un clima como el de Guayaquil esto de aquí ni te lo pidas porque esto de aquí es se siente nomás súper caliente esto de aquí ah ya me acordé esta es una bufanda de animal print y también esta de aquí fue por Jessica es que vi una foto de Jessica usando una bufanda así de animal print parecía tan bonito entonces dije ay quiero yo una así déjenme ver uuuu esta bonita ya pero esta de aquí no abriga o sea esto de aquí no lo puedo usar para como para salir con el frío vacío no esta de aquí por ejemplo un clima como el de Cuenca, Quito yo consideraría que ahí sí pero un clima de Canadá menos 15 menos 20 esto de aquí no abriga nadita pero está bien linda se ve bien elegante me gusta me gusta esto de aquí en otoño por qué no la pedí en otoño es que yo ahorita siento que ahorita no le voy a dar el uso no vámonos con la siguiente cosita a ver la siguiente cosita es que ah ya está aquí es un gorrito negro pero aquí voy a poner las fotitos quería un gorrito negro porque como les mencioné todos mis gorritos del año pasado se me perdieron el rojo el beige el negro y el rosado que tenía los cuatro se me iban perdiendo así o sea se me perdía uno y comenzaba a usar el otro se me perdía el otro y comenzaba a usar el otro yo no sé dónde dejé yo estoy casi segura que los dejé en el gimnasio no a ver miren este de aquí tiene un detallito chévere tiene una abejita ay me gusta se ve bien cute o sea vea como ese toque diferente no es el típico gorrito negro por este detallito de aquí se ve bien bonito en serio a mí me gusta como acomodar ir acomodando mis gorritos luego les hago así les hago así los estiré un poco para que me queden como un poquito flojitos así más o menos así está lindo ok este también se los recomiendo está lindo ah pensé que el rosado me iba a gustar más pero saben que este está más lindo y también más caliente miren por dentro como es si ven este aquí es mucho más caliente estoy casi segura que este me lo van a ver más la siguiente cosita también uy me despeiné la siguiente cosita es de accesorios pero es que se va a poner la fotito esta es una de estas diademitas orejeras uuuh para mantener las orejitas bien calientitas y quiero que vean son perlitas aquí arriba y aquí es rosadita peluchito se ve bien lindo la siguiente cosita se las voy a poner por aquí es también una pijama la pedí en talla M a ver esta de aquí tiene ese mismo estilo que a mí me gusta me encanta miren amo las pijamas que son así la parte de la blusita oh duermo tan cómoda me siento tan libre libre vamos a ver la siguiente cosita ay me pedí este shortcito de aquí porque ay como es que recuerdo el lote que me dañó la lavadora me da coraje ehm todos mis shortcitos todos mis pijamas mis shortcitos así ricos para andar en casa todos se me dañaron mis mis calentadores me pedí estos shortcitos de aquí que están viendo ustedes ehm negritos estos shortcitos de aquí se sienten muy ricos estos son los perfectos los que a mí me encantan para estar aquí en casa listo las siguientes cositas que pedí son dos eh leggings tipo calentadores ahorita los acabo de tocar y me quedo así como que que rico se sienten estoy segura que estos aquí se van a convertir en mis en mis favoritos para andar en casa a ver les comento rápidamente las cositas que se me dañaron en la lavandería fueron por lo menos por suerte no fue no fue la ropa este de calle sino la ropa de casa pero la ropa de casa es la ropa que uno usa todos los días ¿verdad? la que uno ya uno ya conoce uno tiene ese ese calentador que está viejito pero uno uno sabe que es comodísimo para estar trabajando esa blusita que está rota tiene un huequito acá pero pero uno la siente tan cómoda bueno todo eso se me dañó y ya pues ya ahorita estoy reponiendo toda esa ropa cómoda pedí esto de aquí y estoy casi segura que esto de aquí se va a convertir en esos en esos favoritos para andar en casa entonces ok aquí tenemos ah me pedí esta cartera de aquí miren qué bonita cartera tiene toda esta toda esta bueno esta no es cartera esto es un clutch es dorada es dorada con plateado y lo que es plateado es glitter esto brilla déjenme saben que déjenme abrirlo ahorita miren si ven está chévere está chévere si miren adentro viene la cadenita y así es por dentro uuuh celular si entra el celular miren ahí está uuuh está chévere a ver me pedí estos moñitos de aquí miren este es el único moñito que me queda si pierdo este de aquí voy a andar mechuda todo el día me gusta este tipo de moñitos así este porque son los únicos que sostienen mi cabello super lacio normalmente si yo uso de esos de esas como ligas me los pongo y luego se rueda pero estos que son así que tienen esta formita son los únicos que sí me queda el cabello ahí todo el día entonces quería probar este set de moñitos todavía no sabía decirles qué tal voy a estar los usando y en un blog les voy a actualizar si sí o si no miren viene este color este rosadito este como más fuerte este beige y este como color este blanco huesito ahí están cuatro moñitos cuando yo vi esa lucita yo estaba así cruzando deditos por favor por favor que si me la envíen porque nuevamente a veces suelo pedir cosas que si las encargo pero no me las mandan en los paquetes por ejemplo pedí había pedido un pantalón hermosísimo que le voy a poner por aquí también ese pantalón ya ese no me llegó yo quería que me llegara yo estaba así como que si me llega no voy a usar vestido en fin de año sino que voy a usar ese pantalón con una blusita así no sé negrita cuellito alto pero bueno no me llegó esta de aquí si me llegó quiero que vean esto de aquí es que es tan bonita la pedí en talla M perfecta linda se ve tan cute pedí esta blusita de acá siento que esta de aquí se parece mucho a la negra o sea el modelo se parece mucho a la negra pero tiene esta tela es otra tela totalmente distinta la tela pero esta forma me gusta a mi me gusta este tipo de de modelo de blusas no sé se ven románticas se ven bien bonitas este es así como ok yo estaba habla que habla que habla y la cámara estaba apagada entonces es probable que no no me hayan escuchado nada de lo que les dije les estaba contando todos mis planes mis planes de de carnaval de un poco más así ok bueno regresemos repito esta prenda de aquí yo les estaba diciendo que ya la haya pedido en tres ocasiones y no haya llegado cuando fue el verano la pedí muchísimo verano verano la quería la quería la quería y no me llegaba no me llegaba y miren me acaba de llegar en estos momentos esta de aquí preciosa estamos invierno obviamente esto aquí no puedo usar pero lo que les estaba contando era que esta de aquí lo voy a dejar guardadito ahí va a estar guardadito guardadito para cuando vaya a ecuador miren viene con su correita es un conjunto y esta es la blusita la blusita es pequeñita miren de tiritas de otra amarras super cute lo quiero guardar para que cuando vaya a ecuador ponérmelo y estar en la playa quisiera ir a Galápagos y ponerme esto de aquí entonces esos son los planes yo les decía que normalmente cuando es el primero de enero y si lo recibes en la playa este set este conjunto o este tipo así de set de conjuntitos se ven demasiado lindos en la playa el primero de enero yo así andaba siempre el primero de enero o sea con este tipo de conjuntos me gustaba vestirme entonces por la noche el vestido con mucho glitter esto y ya por el día el primero de enero con un conjuntito este pedí este vestido de aquí así diciendo vamos a ver si el otro no me queda bien no me arma bonito y no me gusta es que este aquí sea como que la segunda opción y es este vestido de acá se va a poner por aquí la fotito oigan este vestido lo hizo en todas las tiendas en 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 se me puede bueno en todas esas tiendas esta este mismo modelo y yo era como que lo veía lo veía lo veía entonces dije vamos a ver vamos a ver qué tal me lo pedí en talla S y este de aquí siento que está grande o sea tuve que haber pedido una talla más chica miren este es el vestido ay brilla hartísimo miren este tipo de vestidos son los que a mí me gustan para recibir el año me encanta el grite la lentejuela eso me fascina para recibir el año así se atrae lo mejor del año o sea lo tú llamas así ven año ven ven todo toda la magia que ven a mí todo lo lindo todo lo hermoso todo lo brillante entonces qué o sea qué más brillante que este vestido aquí miren votación cuál les gusta más ese de ahí o este que les voy a mostrar a continuación según yo este de acá miren este lo pedí en talla S también ah no no este lo pedí en talla M corrección en la ya en S este en M recuerden M a ver miren tan 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 cuando vi este vestido yo dije wow wow ese vestido de ahí arma muy bonito por lo menos cuando se lo vi en la modelo dije wow qué bonito se ve se ve lindo y me gustaba esto de aquí si ven pueden miren miren esto de aquí es atracción lentejuelas es bello pero entonces me lo probé ayer y me encantó me fascinó tanto que como les mencioné voy a devolver a retornar el que había pedido en Sara de lentejuelas para fin de año lo voy a retornar porque está aquí me gusta muchísimo más es es bien lindo es sexy tiene ese factor wow de fin de año me gusta y las lentejuelas son no son doradas son como un cobrizo como un sí como un cobre es bien bonito me encanta me encanta el detalle la forma en la que están puestas las lentejuelas hace como que tu cuerpo se vea más fino bello entonces ah ahí está ya les mostré mi vestido de fin de año ok y eso fueron todas las cositas de este haul espero que esto les haya gustado mucho los enlaces de todas las cositas se les voy a dejar en la cajita de descripciones muchísimas gracias por ver este videito déjenme saber también cuál de todas estas prendas fue su favorita la que más le llamó la atención la que quisieran ustedes probar bueno chicos ahora sí me despido voy a comer el almuerzo y creo que voy a grabar otro videito más porque estoy así como que entusiasmada con el ánibu pasen bien lindo los quiero un montón chao